Esa estatal de turismo Voltur vuelve a operar en la chiquitería con el objetivo de posicionar a este lugar atractivo, uno de los más importantes como siempre lo fue. En estos lugares se podrán apreciar la vegetación, no en gran magnitud, pero con mucha historia en varios lugares, así como donde hay iglesias. Una que es a través del tren que visitamos San José de Chiquitos y Santiago de Chiquitos, Roboré y Aguascalientes. Esta oferta la vamos a empezar a trabajar desde la primera semana de octubre porque están restaurando las rieles del tren que se han averiado por el fuego y si Dios quiere vamos a empezar ya a empezar otra vez a promocionar la oferta a partir de la primera semana de octubre. Pero con este operador nosotros estamos promocionando ahora lo que es Samaipata y lo que es Laguna Volcán, que son lugares también turísticos muy interesantes donde se va a poder apreciar lo que es la vegetación y todo lo que tiene todos estos destinos en el Departamento de Santa Cruz. Y con el otro operador privado que trabajamos, estamos nuevamente retomando para posicionar lo que es la ruta misional, donde se visitan varias iglesias jesuíticas, lo estamos haciendo por carretera. Lamentablemente pues no vamos a tener esa visión ya de ver mucha vegetación, pero sí vamos a poder llevar turistas para que se pueda retomar lo que es la oferta turística en la Chiquitanía. La gerente de Voltur también señala trabajar de la mano con instituciones, las comunidades, los municipios y la población en general para posicionar estas rutas turísticas en la Chiquitanía del Departamento de Santa Cruz. Yo creo que la estrategia la tenemos que elaborar todos los que estamos involucrados en lo que es la cadena productiva del turismo. Vale decir operadores, vale decir Voltur, vale decir hoteles, transporte, todos los que estamos inmersos en esta actividad turística nos vamos a poner la camiseta y por supuesto que vamos a poner ese granito de arena que necesita la Chiquitanía para que todos volvamos a tener ese destino como uno de los más importantes.